Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos sobre el fútbol de Salón Sonsoneño que inicia un nuevo torneo, la Copa San José de la Fe. Con la organización de la Parroquia de San José de Sonsón, el apoyo de la Parroquia de la Catedral y la Dirección de Deportes, inicia en el municipio la Copa San José de la Fe, oportunidad para el sano esparcimiento y la integración entre deportistas de la localidad. Este torneo se llama Copa de la Fe San José, es un torneo relámpago, iremos aproximadamente hasta finales de abril, tenemos la participación de 13 equipos, 10 equipos de la zona rural y 13 equipos de la zona urbana, el objetivo es terminar esta copa e iniciar la Copa de la Fe San José Femenino, y terminando la Copa San José Femenino iniciaremos la Copa San José de la zona urbana o rural, involucrando las dos localidades, urbana y rural, y tenemos que utilizar, estamos descentralizando, en estos momentos está jugando tres partidos, 11, 12 y una en la cancha de la frontera, no hemos podido utilizarla de tapete porque le están haciendo el cerramiento y ya cuando terminen el cerramiento, yo creo que estamos concluyendo esta copa, ya la utilizaremos para los otros torneos, las otras copas. Este torneo lo formativo será más importante que lo competitivo, en tanto que la premiación y otros elementos serán diferenciales. Es más bien como un torneo relámpago de duración por ahí de dos meses, me llamó mucho la atención porque de igual manera este torneo se va a caracterizar por el juego limpio, porque entonces inclusive la premiación va a ser eso, un paseo para estimular a las perronas, de todas formas no que siempre sea plata ni mucho menos, pero de igual manera veo un equipo bueno, la gente se ha integrado, son muy responsables, serios, y la parte de la organización también me parece que es excelente, ya hoy es la segunda fecha y entonces esperamos que culmine bien el torneo, Joan.